Y seguimos analizando todo este conflicto con Mar Romero Sala. Mar, gracias por estar con nosotros una semana más en esta sección especial, haciendo el análisis de todo lo que ha ocurrido en Ucrania. Vamos a hablar de conflicto en las regiones de Donbass. Hablamos de Onies y Lugansk, que todo empezó allí en el 2014. Así es, Raúl. Muy buenos días. Seguimos explicando distintas aristas de este conflicto. Conflicto Ucrania ahora, todo está en guerra, pero las poblaciones de Donetsk y Lugansk ya conocen estos horrores desde 2014. Son ocho años de conflicto armado entre los separatistas prorrusos y el ejército ucraniano. Si revisamos los mapas que teníamos antes de la invasión, porque todo esto ha cambiado a raíz de las últimas acciones rusas, vemos que hay dos regiones, Donetsk y Lugansk, que quedan no totalmente ocupadas por los rebeldes prorrusos, pero hay un tercio aproximadamente que está bajo control de estos separatistas, en gran parte apoyados por Rusia, aunque Rusia lo haya negado reiteradamente, sobre todo en lo que respecta al apoyo militar. ¿Qué pasó en 2014? En 2014 hubieron esas protestas europeístas en Maidán, cayó el presidente Yanukovych, y eso proporcionó un gran rechazo por parte de estas regiones del este, que habían llegado a apoyar hasta el 70% en las votaciones al presidente de puestos. Hubieron milicias, voluntarios, que ocuparon los edificios administrativos de estas regiones y de estas ciudades, y no solo, también, por ejemplo, en Mariupol, una ciudad de la que estamos hablando mucho últimamente. En 2014, abril, se declararon independientes de manera unilateral, algo que refrendaron en mayo, también de manera unilateral, ¿no? Según estos separatistas, fue un apoyo abrumador, pero no hubieron observadores internacionales que lo pudieran corroborar, y Kiev sigue disputando esta cifra. Dicen que la participación, por ejemplo, en estos referéndums, fueron de aproximadamente el 30% solo. Usted hablaba de Kiev, Mar, entonces le pregunto la respuesta del gobierno ucraniano, ¿cuál ha sido la que ha tenido? Claro, pues después de esta declaración de intenciones de estas regiones, las declaraciones de independencias, los referéndums, el gobierno ucraniano, que en ese momento estaba gobernado por Petro Poroshenko, lanzó una dura ofensiva militar, que, por ejemplo, logró recuperar Mariupol, pero se quedaron en esas fronteras que veíamos en el mapa anterior. Así se intensificó el conflicto, porque también del lado separatista se aumentaron las ofensivas y la defensa, y eso precipitó una serie de reacciones diplomáticas que desembocaron en el primer acuerdo de Minsk en 2014, monitoreado por la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa. Esto logró un alto al fuego, en principio para una mayor autonomía en las regiones, una serie de acuerdos políticos, pero hubo múltiples violaciones, por ejemplo, la batalla por el aeropuerto de Donetsk, que duró hasta 2015 y que ganaron los separatistas, pero con el coste de centenares de muertos, la destrucción de un aeropuerto, que había llegado a ser un aeropuerto internacional, y también así se destruyeron esos acuerdos de paz de 2014. Posteriormente, 2015, según dos acuerdos de Minsk, ya con la participación de Francia y Alemania, se negoció un estatus especial para estas dos regiones, que se retiraran las tropas rusas, que se celebraran elecciones locales, y que así el gobierno ucraniano pudiera recuperar el control con la frontera de Rusia, pero de nuevo se han registrado miles y miles de violaciones a estos acuerdos. Acuerdos, Marc, en este conflicto no se vieron por ninguna parte, nada positivo. No parece que hayan tenido muchos impactos, al menos a nivel político, pero sí tenemos que decir que las cifras de víctimas cayeron. Se pasó de un conflicto armado que se enfrentaban dos posiciones, como en una guerra abierta, a una especie de guerra de posiciones y de pequeñas escaramuzas. En total, repasemos las cifras de víctimas también desde ese momento, se han calculado unas 14.000 víctimas mortales desde 2014 hasta la invasión rusa. Más de 3.000 son víctimas civiles, también han habido unos 7.000 heridos que son civiles, y ha habido un millón y medio de desplazados a otras regiones de Ucrania, pero también a Rusia, una cifra que ya se equipara aproximadamente a la que estamos hablando con esta nueva ofensiva rusa. Todo esto sin contar el daño económico a una región que en 2013 había llegado a aportar el 20% del PIB de este país. Y además, Mar, también le pregunto, ya hablamos de los acuerdos de Minsk, pero ¿por qué nunca se pudo lograr un acuerdo de paz real? Sí, pues hay muchos factores, pero a mí me gustaría destacar uno especialmente, que también hizo que cuando Zelensky llegó hubo una especie de esperanza y que quizás iban a tener posiciones más dialogantes, pero en ese mismo 2019 hubo manifestaciones en toda Ucrania a favor de que, como rechazo a los acuerdos de paz, es decir, para presionar a Zelensky que no aceptara estos acuerdos que se habían llegado. Aproximadamente el 12% de la población de Ucrania apoya estos acuerdos de Minsk, que es una cifra muy baja, y en parte estas manifestaciones también se instigaron por grupos de voluntarios que habían ido a combatir al Donbass, y que es un sentimiento nacionalista ucraniano que en ocasiones oscila hasta la extrema derecha y pues es un sentimiento que, queramos o no, ha sido alimentado también por este conflicto, Raúl, de ocho años. Mar, le pregunto qué podemos aprender de esta guerra en el Donbass para este conflicto actual en toda Ucrania, es que parece también que el ser humano no aprende de sus errores, no aprende de la destrucción, estamos saliendo de una pandemia, entramos en una guerra, ¿qué más? Pues efectivamente, Raúl, para mí esta gran lección, este primer aprendizaje que deberíamos sacar es que la población civil, estas regiones, quedan en medio de unos conflictos de intereses que al final lo que se cobra son vidas. Amnistía Internacional denuncia que en estos ocho años de conflicto, bando y bando han perpetrado crímenes de guerra, estamos hablando de secuestros, de torturas, de homicidios indiscriminados. Del lado ruso, por ejemplo, también se denuncia la existencia de fosas comunes, de separatistas, prorrusos y de civiles con al menos 295 cadáveres enterrados. Entonces, estamos viendo las consecuencias de una guerra a largo plazo que ahora amenaza a extenderse a toda Ucrania, algo que no sería deseable si el conflicto no termina pronto. Y también, finalmente, vemos la poca confianza que hay entre bandos. Al final, estos acuerdos que existían, que estaban sobre papel, nunca se respetaron en ocho años de conflicto. ¿Cómo se va a lograr un acuerdo o un diálogo ahora que el conflicto se ha intensificado tanto? Pues, Mar, gracias por estas píldoras de sabiduría, como dice nuestro jefe Andrés Espinal, de todo esto que está ocurriendo en Ucrania para entender un poquito más. Muchísimas gracias, además, por todo el trabajo que está usted haciendo al respecto. Mar, gracias. Nos vemos mañana con más. Nosotros pasamos a hablar con nuestro segundo invitado del día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!